Va gente, aquí estamos en el top definitivo del peor al mejor Legends Limited de este juego Así que chicos, no se esperen una edición muy brutal porque la verdad son 50 personajes Legends Limited O sea, yo creo que a los de Legends se les va la cabeza, no sé si van a hacer más, yo creo que con 50 adaptamos bien Pero bueno, gente, vamos a comenzar con lo que es este top, espero que les guste Si tienen otra opinión pues lo pueden comentar en los comentarios Una meta de 5 likes, ¿te imaginas bro? 5 likes, una meta de 1000 likes antes de 5 horas Así que ya saben gente, por favor, por favor, no sean de clase baja Así que vamos a empezar gente porque si no vamos a demorar demasiado No voy a dar una explicación muy detallada, ¿vale? del personaje porque es que si no nos demoraríamos bastante Así que el peor personaje LF para mí, repito, es este Kid Buu Y lo digo para mí, ¿por qué? porque si tiene equipment de platino pero regeneración no está en su mejor momento Es un personaje que, bueno, supongo que servirá para Bench pero no tiene Senkai tampoco Así que es lo que es, no tiene habilidades muy rotas al estilo de este meta O sea que prácticamente todos tienen medidor único, todos tienen como una habilidad interesante Como por ejemplo el modo indestructible o el auto-skill y pues este Kid Buu no tiene nada Ahora vamos con el siguiente personaje que es uno muy similar que sería este Zamasu corrupto Este Zamasu no sé si tiene equipment de platino pero tampoco es que sea muy diferente Si lo quieren cambiar por Kid Buu lo pueden hacer Carta verde interesante, no deja cambiar pero no tiene Senkai tampoco es que sea la gran cosa Su equipo es muy bueno que sería futuro pero en futuro hay mejores opciones Así que lo dejamos en este puesto de acá Ahora con el siguiente personaje Pues aquí lo tenemos gente, sería este Broly de aquí Un personaje que simplemente no ha brillado, vale En su momento sí se usó porque obviamente los personajes nuevos se usan Pero no fue tan relevante si te soy honesto Me encantará un Senkai, no tiene algo como muy espectacular O sea parece un personaje súper normal pero bueno, ahí lo tenemos El siguiente personaje sería su rival que sería Gogeta Blue Este personaje no tiene ni equipment de platino y tampoco tiene Senkai Skipper Así que ahí lo tenemos, hay mejores opciones para Godki, para Fusion de color amarillo Y pues bueno, ahí está gente Ahora tenemos su versión no canon Que lo que pasa aquí es que por lo menos este Gogeta sí tiene equipment de platino Y por eso lo dejó un escalón encima de Gogeta Blue Es verdad que Gogeta Blue le puedes colocar bastantes equipment de platino Pero no tiene el propio de él Y este Gogeta pues sí lo tendría Así que ahí lo tenemos gente Ahora vamos con lo que es él, vale El Cell antiguo Me parece un personaje que está bastante nice, vale Te puede servir contra personajes revival que hay bastantes Y sobre todo de color verde Así que bueno, te puede servir Pero tampoco es la gran cosa chicos Sinceramente no se usa No tiene Senkai Tiene equipment de platino que está nice Pero bueno, ahí lo tenemos Un personaje que quizás en el siguiente año tenga un Senkai Ahora vamos con este Gohan del futuro Está en un puesto bastante bajo Porque chicos, o sea Las capacidades de este Gohan ya no están al meta del día de hoy Así que Bueno, personaje que es bastante molesto Tiene Endurance Pero hoy todos los personajes tienen Anti-Endurance Así que yo creo que un poquito igual Supongo que cuando tragan Senkai Tendrá algo espectacular Pero por ahora no, vale Ahora vamos con los siguientes personajes chicos Que sería el Picoro, vale El Picoro este acá Lo coloco más encima por el hecho de que tiene Senkai Y es lo que es gente Su Senkai sirve más para Bench No sirve en plan como para combatir O sea, este personaje para combatir es bastante flojo Recupera el Vanish Pero bueno, sirve para Senkai Bench Y ya está Para regeneración Que es un equipo que no se usa hoy en día Ahora vamos con Bills, vale Y la gente me va a decir ¿Por qué no dejas a Bills de últimas? Porque por lo menos Bills sirve como Senkai Bench El Kid Buu no sirve para Senkai Bench Porque pues no tiene Senkai Es verdad que el Bills, vale Por tener más estadísticas Pues está por encima de esos Pero su Senkai lo hace más útil Y por eso lo dejo por encima de Gohan De Picoro porque su Senkai es bastante útil Es para verde Y energía divina Que es un equipo que se puede llevar hoy perfectamente Y ese Bills siempre lo vas a ver En un equipo de energía divina O sea, obligatoriamente Así que ahí lo dejo gente Luego vamos con el Freezer Que perfectamente lo pueden cambiar por el Bills La verdad que me da igual Así que Ahí lo tenemos Otro personaje que sirve para Senkai Para Senkai de Stilpe Maligna Si no es que estoy mal, vale Así se llama el equipo Stilpe Maligna Y ya está Un personaje que Bueno Podría haber brillado más Da cartas azules Que está bastante interesante Pero bueno Es más por el Senkai Que por otra cosa Así que Vamos con el siguiente personaje Que sería este Gohan de aquí Este Gohan me parece útil Vale Bastante, bastante útil Pienso yo ¿Por qué? Porque es Revival Es para un equipo bastante potente Que es From the Movies Así que Este personaje perfectamente Podría estar en el top 3 Si le llegan a hacer Senkai Porque en su tiempo Fue bastante molesto Y destrozaba con la carta Special Move Así que Posiblemente en este top Sea de los últimos Pero en el siguiente Ya sea de los primeros Dejémoslo por ahí Ahora tenemos a Vegeta Mismo caso que Bills Pero simplemente Por ser Saiyan Lo dejo un escalón Más por arriba No voy a explicar nada más ¿Vale? Es lo mismo que Bills Es lo que es ¿Vale? Tenemos a Goten Que es un personaje También bastante clave Para colocarlo de Bench ¿Vale? Porque Bueno Simplemente Beneficia al color morado Y son Family No hay muchos personajes Que hagan eso Así que Por esa ocasión Este Goten Está en un puesto Más arriba Por su Bench No por el combate Sino por su Bench Ahora tenemos a Gohan Super Saiyan 2 Otro personaje Que brilla por su Bench No porque sea muy bueno En combate Porque Sus habilidades están Realmente Desfasadas Es el primer LF del juego Así que bueno Es lo que es Pero sirve más para Bench Pero sirve más para Bench Rojo Y son Family No muchos personajes Tienen esa Z Habilite Así que Por eso se aprisa Bastante Ahora vamos con los siguientes Personajes Que serían Goku Y Vegeta Duales Personajes del Legends Festival Que bueno Son los primeros Duales Ya desfasados Chicos Lastimosamente Yo espero Que le hagan Senkai A los duales Porque por ahora No hemos tenido Ni un Senkai De dual Ni tampoco Un Senkai De ultra Así que yo quiero Pensar Que estos serían Los primeros Senkai duales Y que van a estar Bastante épicos Vegeta te puede Medio servir Goku no tanto Pero bueno Eso depende Dejémoslo por ahí Eso depende Ahora vamos Con el siguiente Personaje Que sería Super Bellito Otro personaje Que brilla por su Senkai Ability Es para Morado Saiyan Así que te puede servir Para un Monopur Es verdad que Monopur ahorita No sirve mucho Pero bueno Es lo que es Y también te puede servir Para un equipo De fusión O sea Está bastante Nice Vale Dejémoslo por ahí Está nice Pero tampoco tanto Ahora gente Vamos con el siguiente Personaje Que sería Este Majin Vegeta Personaje Que sigue Haciendo bastante Daño Lo puedes usar En combate Y lo coloco Más por eso Porque su Senkai Ability Es para Azul Y El equipo De Vegeta Vale La familia De Vegeta Y es un equipo Que no recibe Buffos Lo dejo más Por combate Este personaje Si te puede servir Más Para estar Siempre golpeando Pero para Senkai Bench No tanto No hay muchos personajes Que puedan gozar De su Senkai Ability Así que Dejémoslo por ahí Gente Y el siguiente Y el siguiente personaje Va muy cerca De él Que sería Este Bellito Blue Te sirve También para Combate Pero también Para Senkai Ability Ya que le da Azul Y Lo que es Gotki Vale Ahí lo tenemos Azul Y Ki Divino Así que este Te puede servir Tanto en combate Tanto para Senkai Bench Pero tampoco Te lo recomiendo Para combate O sea Está bien el personaje Pero Te va a servir Mucho más Para Senkai Bench Que es muy bueno O sea Azul Gotki Es bastante Decente Dejémoslo por ahí Ahora vamos con El Indigno Y lo dejo más arriba Porque este Todavía se sigue usando Se ve bastante En el PvP Hay gente que lo llega A usar Así que Está bien Su Senkai Ability Pues no me gusta mucho Porque es morado Morado futuro Vale que es verdad Que es un equipo Bastante bueno Pero Ahorita no hay muchos Personajes que puedan gozar De esta Z Ability Así que Ok Está bien bro Pero Ya está Este lo dejo un poquito Más como para combate Porque te resiste Bastante Se vuelve neutro Con la carta Special Pero bueno Lo dejamos ahí Gente It's what it is Vale It's what it is Ahora vamos con Cooler Un personaje Que en su día Fue meta Se podría decir Que el nuevo Ultra Instinto Ultra Es como si fueras De Cooler En plan No te deja cambiar Y si tú Te aprovechas Pues mira Eliminas un personaje De gratis Así que Bueno Cooler en su día Fue el mejor Ya no bro Salió Gohan Bestia Azul Y pues GG Así que Ahí lo dejamos Ahora vamos con lo que son Los androides Chicos Y la verdad me perdono Vale Me perdono Por si estoy haciendo Este video muy rápido Pero es que chicos Son 50 LF Es que quieres que te diga Así que Los androides También Mismo caso Que Cooler Más o menos Son personajes Super dominantes Pero al máximo En su tiempo Fueron Número 1 Ya no Vale Ya no Así que Los dejamos ahí Personajasos Ahorita mismo Pues no triunfan Pero bueno Es lo que es Ahora vamos con este Freezer Recordemos que este Freezer tiene Senkai Lo que pasa es que Yo no lo tengo A 7 estrellas Tampoco me interesa Y lo dejo porque Bueno Es un Senkai reciente Ya está Simplemente por eso Me dicen que es Bastante malo La mayoría de personas Me dicen que es Bastante malo En combate Pero yo lo dejo Porque bueno Es un Senkai reciente Así que Bueno Ahí está gente Vamos con el siguiente Que sería Goku Camper Y por qué Estás dejando Estos tan altos Porque Es una Z Hability Muy importante Ya que toda la gente Se lleva a este Goku En la mayoría de equipos O sea Este Goku Y el siguiente Literalmente son El 90% De los equipos Le da Azul Y Saiyajin Además de que Su Z Hability Es bastante Compatible Así que Está bastante bien Es verdad que Bardock Super Saiyajin Tiene la misma Hability Pero esta La tiene mucho mejor Vale Esta Arcar Vale Personaje Pues la tiene mucho mejor Así que Ahí lo tenemos En el siguiente puesto Tenemos a Goku Super Saiyajin 3 Y lo dejo más encima Del otro Porque Este es el único Personaje Con Senkai Hability A verde Y Saiyan Vale No hay otro más Cosa que Bastante triste Pero bueno Literalmente Este Goku Y el anterior Son el 90% De los equipos Así que Ahí están Gente Ahora Vamos con lo que es Trunks Vale Trunks De Z Vale Que lo tengo así De estrellas Y hasta ahora me di cuenta Pero Ok Vale Literalmente Personaje Se podría decir Que también reciente O sea Es del año pasado No se le dio mucho uso Pero Tiene doble ulti Te puede servir O sea Está nice El personaje No es ni tan malo Ni tan bueno Dejemos lo que es Medio Vale Así que Ahí lo tenemos Ahora Vamos con Goku Instinto Dominado Que siempre se ha llevado Chicos Este personaje Y lo más seguro Es que tengas En calle Lo tengo a 3 estrellas rojas No me para de salir Bro Es brutal Vale Ahí lo tenemos Goku Instinto Dominado Que tiene unas habilidades Bastante buenas Ganar el Dohaki Impact Autoesquive Con golpe Nice Vale Su equipo está Bastante bien posicionado Que es representantes Del universo Así que Bueno gente Ahí lo tenemos Nada mal el equipo La verdad que está Muy muy bien Y ya está gente Así que Vamos con el siguiente Personaje Que sería Vegetronx Un personaje Bastante infralorado Pero bueno Es el único Amarillo Vale Amarillo inverso Que existe en el juego Así que Por ser algo único Lo coloco por aquí Te puede servir Vale Para personajes rojos Podría ser una trampa Para Gohan Bestia Vegito Blue Ultra Así que Bueno Ahí lo dejamos Ahora vamos con Vegeta Evolution Que este personaje Vale Este personaje También recibió Senkai recientemente Así que Ahí lo tenemos Su Z Ability No me gusta Te puede servir En combate Más o menos Vale Pero bueno Lo dejo porque es reciente Así que Vamos con el siguiente personaje Que sería Goku Super Saiyan 4 Este es un buen Buen Senkai La última Gran Cosa de GT Lo tenemos aquí Sigue siendo bastante bueno A mi Conciencia Vale Lo que pasa es que Su equipo No lo han bufiado Durante un año Y es lo malo Así que Ahí lo tenemos Después de esto Va Goku Super Saiyan 3 Y Vegeta Super Saiyan 2 Gente Que pasa aquí Que estos personajes Deberían estar Mucho 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 Más abajo Los coloco Por sus equipments Únicos Vale Que descolocaron El de Bueno Que le colocaron Creo que en Octubre Más o menos Si estoy En lo correcto Y ya está Simplemente por eso Porque si no Estarían en plan Muy muy por debajo Y ya está Son recientes Son personajes Que te pueden Medio Servir Vale Azul inverso El modo Última estancia Es verdad Que es algo Difícil Pero Su equipment Lo hace Un poquito Más llevadero Así que Dejámoslo por ahí El siguiente Personaje Mismo caso Que el anterior Y recuerden Chicos Que este es un Top mío Es lo que es Sería El Goku Puño del dragón Misma historia Debería estar Mucho más Por abajo Pero Gracias a su Equipamiento Único Pues lo coloca Más arriba Así que Gente Como les digo Quizás el Goku Super Saiyajin 4 LF Debería estar Más arriba Pero Ya dejémoslo así Vale Dejémoslo así Ahora vamos con los Super Saiyajin 4 Duales Me siguen pareciendo Espectaculares Recientemente los probé Y siguen haciendo Sus cosas Vale Así que Ahí los tenemos Personajes bastante buenos A mi parecer Así que Bueno Ahí los tenemos Chicos Tenemos ahora A Goku Ultra Instinto Señal Un personaje Que te va a servir Sobre todo Para Bench Y para combate También es bastante útil Bueno Tiene autoesquive Tiene buena resistencia Obviamente con el Senkai Y dependiendo de las estrellas Pues podría estar mucho mejor Nada más que decir De este personaje Ahora vamos Con lo que es Gohan Bestia Gente Aquí lo tenemos Personaje que me parece Todavía Bastante útil La gente lo sigue usando El día de hoy Obviamente por la Implementación Del nuevo Gohan Bestia Así que Ahí lo tenemos Lo recomiendo Si es bastante recomendable También tiene una Z Ability buena Así que Está bastante nice Ahora vamos Con el nuevo Bueno Nuevo Ojalá Nuevo Bueno Si es nuevo Es nuevo Con el Goku Ultra Instinto Revival Este personaje Subió de escalón Por el hecho Del nuevo Ultra Instinto O sea Podrías llevar Triple Ultra Instinto O W Ultra Instinto Con este Y es bastante bueno Es necesario Tener un Revival Si la verdad Es que si Últimamente Es muy buena idea Llevar un Revival Así que Bueno Ahí lo tenemos Gente Como te digo Este top Está en base A lo que Hemos hecho En un directo Chicos Así que Si está un poco Desactualizado Pues quizás Es eso Pero El Ultra Instinto Señal Me parece Bueno Vale Pero no tiene Tantas habilidades Como los siguientes Ahora vamos Con Goku Super Saijin Un personaje Que Bueno Fue Counter Definitivo De Vegito Blue Ultra Ahora mismo No es tan Recomendable Obviamente Depende de las Estrellas Que tú lo tengas Pero Bueno El que quiera Llevarlo Lo puede llevar No deja cambiar Está bastante bien Así que Vamos con el siguiente Personaje Que es Goku Kid Este me parece Espectacular De los mejores Elefen Que han lanzado Este año Y ahí lo tenemos Gente Un personaje Que siga siendo Pupa O sea Si lanzas Cartas de Blast Con Esfera de Dragón Pues hacer un combo Interminable Dejámoslo por ahí Así que Vamos con el siguiente Personaje Que sería Este Vegeta Acá Que le hicieron Senkai Recientemente Buenas habilidades Ya se lo merecía Así que Ahí lo tenemos Un personaje Que te puede servir Con el nuevo Goku y Vegeta También te puede servir Con el personaje De Goku y Bardock Así que Está bastante nice Su Barcar También está Muy muy Potente Ahora vamos Con un personaje Que la gente Bueno Puede seguir usando Y se llevó Mucho Que sería Tronzenki Espada Personajazo Hoy en día Sirve Vale Pero Es que claro Con tanto personaje Que han sacado Pues Yo me lo pensaría Dos veces Y ya está Yo lo dejo aquí Por el estilo de combate No por su Senkai Así que Es lo que es Gente Ahora Su equipo También está muy Buffeado Hay que decirlo Y con esto Vamos con los siguientes Personajes Que sería Este Gama 1 Y gama 2 Personajazos Que se pueden llevar En un equipo Androide Equipo From the Movies Que recientemente Recibió un buff Así que Está Muy Nice El siguiente Personaje Cel chicos Este personaje Sobre todo Pues Digamos Que molesto Por su habilidad Final De Prácticamente Dejarte sin Carta Sin main ability Y si De casualidad Te quitaron El vanish antes Pues Ten asegurado Que ese personaje Se haya dado Un gran daño Además de que Un combo Asegurado Así que Bueno Ahí lo tenemos Cel Un personaje Que me gusta Y estuvo Bastante roto E infravalorado Pero yo creo Que la gente Ya pues Lo notó Ahora Vamos con lo que Es Picoro Orange Otro personaje Que sirve Demasiado En el meta Al día de hoy Sirve Con el nuevo Gohan Bestia Cosa que está Bastante bien Gente Ahí lo tenemos Puedes reemplazarlo Por el nuevo Pycon Con Gogeta Y de hecho Este es el siguiente Puesto Y lo coloco acá Porque este Pycon Y Gogeta Suelen ser Más útiles Que Picoro Pero eso depende Depende de las estrellas Pero este como es más reciente Lo coloco Más arriba Así que Ahí lo tenemos Pycon Con Gogeta Que están bastante Guapos Obviamente Así que Vamos con el siguiente Personaje Que sería Jiren Un personaje Que prácticamente Tiene un equipo Inmortal Tiene una Habilidad muy buena Que es que se mete Endurance Con el Rissing Se bufea Está bastante Nice el personaje Carta verde Molesta Puedes hacer Feint Así que Bueno Es un personaje Sólido Dejémoslo ahí Sólido El daño Puede estar bien Puede estar mal Dependiendo Pero su defensa Suele ser bastante buena A pesar de ser un personaje De tipo Energía Ahora gente Vamos con el siguiente Personaje Que sería El Bardock Vale Casi lo dejo por fuera Este personaje Es decente O sea Está muy bueno Y también es reciente Así que lo dejamos aquí Chicos Tiene una habilidad Z muy buena Que es para Saiyan Y también Una Senkai Ability Demasiado Esencial Porque no hay Muchos personajes Que tengan esto Amarillo Saiyan Así que Por eso lo dejo Un paso Más adelante Ahora gente Vamos con el siguiente Personaje Que sería El Androide 17 Vale Personaje Que ha estado Meta Desde enero Bro Desde enero Efectivamente Ahí lo tenemos Gente Muy buen Personaje No sé Si el otro año Se seguiría usando Si te sigo Honesto Pero De los mejores Sin duda Este año Ha sido Este Androide 17 Y ya para terminar Chicos Tenemos a Goku Y Vegeta Estos personajes Son un poco Más técnicos Vale Para que te funcionen Bien Tienes que Calcular sus cambios Sus cartas Para hacer ese combo Infinito Así que Ahí lo tenemos Me encantan los personajes Son de este Legends Festival Muy pedidos Y pues bueno Ahí lo tenemos Ahora vamos Con Goku y Freezer Me siguen Pareciendo Espectaculares Ya saben que este es el personaje De este año Del aniversario Número 5 Se siguen usando El Anti-Rissing Rush Es verdad que Se puede evitar Pero igual Están bastante rotos A día de hoy Eso depende De las estrellas Que tú lo tengas Pero siguen estando Rotos Y recomendables Ahora gente Tenemos el siguiente puesto Y aquí pueden hacer Un cambio Chicos Perfectamente Pueden hacer un cambio Con estos dos personajes Y es Gohan Bestia Y Goku Y Bardock Vale Perfectamente Cualquiera de estos dos Puede ser el número 1 Ahora voy a ir primero Con Gohan Bestia Es un personaje Fuerte Y ya está O sea es un personaje Sólido 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 De daño puro Y ya está chicos Puedes quitar el Vanish El Special Move El Special Move Te suele borrar De la existencia Vale Puedes remontar Bastantes partidas Así que Ahí lo tenemos Personajazo Y el siguiente sería Goku y Bardock Un personaje que también Me da bastante seguridad Porque su Endurance Es mejorado Prácticamente No te pueden borrar ¿Vale? Por ejemplo Si un Gohan Bestia Te mete el Special Pues lo resisten Y puedes hacer ahí Una jugada Carta Verde Molesta Es verdad que el Gohan Bestia Te lo cubre Pero bueno Ahí lo tenemos Personajes que me dan seguridad Hacen también un buen daño Y cualquiera de estos dos Podría estar en top 1 Así que gente Espero que les haya gustado Este top Dejen su like Si es así Perdón Si lo hice muy rápido Aunque mira Me demoré 22 minutos Pero es lo que es Así que gente Nos vemos En el siguiente video Con más